Francesca, están estando mal. Muy mal. Una cruel traición cambiará por completo su vida. Esa mujer en este momento está sola. La única familia que le queda son los hijos del hombre que él acaba de engañar vilmente. Y arrastrará a todos. Nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí. Yo no quiero que se vaya. Yo tampoco me quiero él. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!